Yo, como muchos de ustedes, hace unos días leí una noticia en internet que decía Samsung paga su multa de mil millones de dólares con monedas de 5 centavos. Esto me dio el ánimo para hacer el vídeo que ahora están visualizando y que se focalizará en mostrar las mejores formas de trolear a alguien, y además veremos un top 3 con las 3 mejores trolleadas, y como siempre, Miku y la papa me ayudarán con mi vídeo carita de Neko Kawaii. Claro, si total para eso nos contrataron a los 3 carita feliz. Ah, una cosa, aclaro que la noticia de Samsung y Apple es falsa, salió de una página que hace parodías de noticias y luego se masificó como una noticia real, pero eso da igual, hubiera sido genial que hubiera pasado en la realidad xd. Primero lo primero, ¿qué significa trolear? Trolear, es una palabra que surge de nuestra jerga cibernética hace mucho tiempo, y se reconoce como la acción de molestar a alguien con la intención de que éste se encabrone a Arado de transformarse en Saiyajin nivel 4. Antiguamente, esta palabra solo se utilizaba con los trolls de internet, esos que dicen alguna pendejada a propósito para que todos se enojen, pero luego la palabra fue alcanzando nuevos horizontes y fue transformando su significado, llegando así a presidente de la república del Congo, y también ahora es un sinónimo de hacerle una broma pesada a alguien. Como cuando me dijiste que me ibas a echar del estudio a final de año, que broma más chistosa xd. Ejema, si, sobre eso. Urusay, no nos vayamos del tema. Ahora que ya les expliqué, mencionaré algunas buenas formas de trolear. Ojo que no todas las podrán hacer, pero igual vale la pena conocerlas xd. Cuando vayan a la playa, lleven una lata de bebida o una botella con un plástico que la recubra. La llenan de agua de mar y le ofrecen a alguien para que beba. Yo lo he hecho muchas veces y es una experiencia reloleante xd, a no ser que te peguen unos tiaso en la jeta. Esta otra es un clásico. Cuando alguien vaya a tomar té a su casa, echenle sal a la azucarera, así verán que rico les quedará el té con sabor a sal xd. Cuando vayan a la casa de un amigo y quieran ir al baño, menen en estanque, así cuando llegue otra persona y tire la cadena se va a frustrar al ver que la taza de linodoro sigue sucia xd. 4. Cuando estén en un grupo de facebook que no les interese, metan toda la gente que puedan. Solo le dan a agregar recomendados y así llenan al grupo de gente watefaqueada preguntando por qué están en el grupo xd, yo lo hice en un grupo de mi curso, y fue re épico ver tanta gente preguntando como mierda habían llegado. Los resultados del troleo los pueden ver en pantalla. 5. Díganle a alguien que si quiere que su pc ande más rápido elimine el archivo system32, este es un archivo crucialmente importante en el equipo, ya que sin el el computador se descompone o algo así, aunque esta es muy cabrona no sé si funcionará, pero ni de coña lo intento yo. Esta muchos la recordarán por la caricatura de Eddie Eddie. Cuando anden con uno de esos super pegamentos estilo la gotita o agor expónganselo a una de las caras de una moneda y péguenlo en el piso en un lugar que sea bien transitado o en un lugar público, así todos se frustran tratando de sacarla. Esta otra se la hice a un amigo troll que me destruía mi figura de arena cada vez que la hacía. Hagan una figura de arena y pongan una gran piedra en el centro y solo lo tapan con un poco de arena, así no va a faltar el chistosito que la va a querer patear, pero ahí vendrá la dulce venganza xp. Yo también me sé una, cuando te cambian el nombre de la carpeta en la que fuiste instalado, es muy frustrante porque tenemos que volver a instalarnos para funcionar correctamente. Eh, sobre eso Miku, no todos tenemos los mismos problemas que un software sintetizador de voz. ¿Qué acabas de decir? No sabía, todos los Pokémon tipos psíquicos son iguales, mucho ataque especial y poca defensa, por gilipollas me voy de aquí al computador de otra persona. No, Miku, espera, deja de mirarme con esa cara que me hace sentir una desgracia humana, vuelve. Ya cagaste. Ok, solo por esta vez tienes razón, tengo que seguir con el vídeo. A ver, así, si van en un auto y ven a otro conductor grítenle. Tienes la tapa de la gasolina abierta. Entonces el otro se detendrá a ver su estanque y cuando vea que está todo normal se va a encabronar xD. Nota. No lo hagan si el disque conductor es un flight, huachiturro, reguetonero o cani, puede que tenga un bate de besibol escondido en maletero, o aún peor, puede que tenga un CD de Dai Yankee y puede que lo reproduzca al máximo en su auto y te haga estallar los tímpanos. Otro que pueden hacer es que si algún día van a quedarse a dormir en la casa de un amigo llévense un pequeño tarro de leche condensada, así se lo echan en la cara por la noche y cuando despierte pensará que, bueno, ya saben. Bien, maracot. Hey, no, espera, ¿qué intentas hacer? Ah... Bien, por mientras que la papa se quema yo les sigo contando formas de trolear a alguien. ¿En qué número íbamos? Bah, digamos que vamos en el 10. 10. Cuando vayan a su sala de computación del instituto o de la escuela péguenle un papel a la parte del sensor del mouse, así como se ve en pantalla, es súper eficaz xD. 11. Recórtenle la punta a un billete, mientras más caro mejor, y luego se la pegan a una cara de trollface y la ponen en algún lugar público escondiendo la cara y solo dejando ver la punta del billete. No se preocupen por el billete, sigue siendo válido para usarlo. 12. Si están en el PC de la persona a la que quieren trolear, hagan lo siguiente. Vayan a la llave inglesa que está en la esquina superior derecha, en el caso de usar Google Chrome. Le dan clic y presionan la opción configuración. Aquí, en la parte de configuración, donde dice como título, al iniciar, presionan la opción que dice establecer páginas. Borramos la opción que esté puesta y escribimos ooscar.com. Listo, ahora cada persona que abra el navegador tendrá que pasar por la imagen de una orgía de viejos de 70 años. 13. Si vas a casa de un amigo, llévate una de estas y ponle una pequeña mesa que sea de poca altura sobre su cabeza. El resultado es macabramente obvio creo yo xd. 14. Cuando te vayas a comer un yogurt, pon la tapa manchada en algún asiento o lugar para cenarse. Siempre lo hago y es muy buena xd. 15. Cuando andes con el envoltorio de unas papas fritas o un dulce ponlo en la capucha de la otra persona sin que se dé cuenta. Así te ahorras el ir a botarlo, lo troleas y además no contaminas, por lo que yo catalogo a esta como la forma ecológica x56. 16. Dile a alguien si se sabe el chiste del maricón que dijo que no. 17. Si juegas Minecraft cuando vayas al server de un amigo entra a su casa sin que se dé cuenta y cava un agujero bien profundo a un paso de la puerta de la casa, luego pones un TNT y te suicidas. Así cuando el entre a su casa se saca la mierda xd. Nota. Es recomendable que vayas sin nada en tu equipaje a excepción del TNT, para así no perder nada cuando te mates, así que deja todo en un baúl antes de hacer este troleo. 18. Si tienes un nieto que se está jodiendo de hambre y tienes aceite de oliva, fríele unos huevos y luego le pasas el pan ya hecho con huevo, y para mejorar la troleada, pásale sal en vez de azúcar para su té. Lo digo porque es un true story y me lo hizo mi abuela, aunque no a propósito xd. 19. Una chica fue a un programa radial y le propusieron regalarle un mp3 a cambio de hacerle una broma a su novio, diciéndole que lo había engañado mientras había ido de viaje. El problema se lo lleva ella cuando, en medio de la discusión, el novio le dice que él también se había acostado con otra, y no una, dos veces xd. A pesar de que yo creo que quizás lo dijo por despecho, igualmente es un trollet troll xd. Felicidades, acaban de cagarse la relación carita sonriente. Y ahora, como me siento solo y no se me ocurren más maneras de trolear pasaremos a la sección del top 4 de las mejores formas de trolear. El cuarto lugar, y con medalla de acero, se lo lleva el siguiente método. Un día, a cierta persona se le ocurrió sacar esta foto cuando andaba de viaje y luego la colgó en su facebook. Resulta que una iglesia evangélica vio la imagen en su facebook y le pidió permiso para usar su foto en un libro evangélico, a cambio de un poco de dinero. El chico obviamente aceptó y el libro salió a la venta. Es este. Ahora, ¿qué tiene esto de troleante? Pues que la pareja que sale en la foto es una pareja de lesbianas. XDDDB, problema iglesia homófoba. Ahora, el tercer lugar, con medalla de bronce, se lo lleva el siguiente método. Esperemos a que haya un paseo escolar con tu curso a la playa, o a algún lugar alejado de casa como el campo. Llévate una caja o una lámina de estas, que son pastillas laxantes y se las das a todos diciendo que son chicles o pastillas frutales. Espera unos minutos y ve como medio curso se está cagando en todos lados y no encuentra un baño. Epic trolling. En el segundo lugar, y con medalla de plata, se lo lleva el siguiente método. El spoiler. ¿Qué es un spoiler? El spoiler es la mierda más mierda de las cosas mierdas que te pueden pasar al leer los comentarios del opening de un anime o el trailer de un videojuego. Básicamente, es contarle el final de una serie, anime, videojuego o libro a alguien de una manera en la que con una sola frase bien corta resuma todo lo que implica el final. Este troleo es tan bajo y tan hipoputa que si este fuera un top de troleos que son posibles de hacer por cualquier persona sería el que esté en el puesto 1, No, porque realmente, hay que ser un hijo de puta para hacer esto, así que no se los recomiendo si no quieren ser tratados como la escoria de la internet. Y ahora, todo resfriado, me toca anunciar el primer lugar. En el primer lugar, y con medalla de oro se lo lleva el siguiente método. Eh, espera, no me lo sé, parece que solo lo sabía la papa, puta madre. Eh, mira como me dejaste. Ya, me la suda tu salud, solo dime cual era el que estaba en el primer lugar. Bueno, a ver, déjame pensar. Así, era el de tu profesor de inglés. Así, ya me acordé. Había una vez, cierto chico llamado Sergio, ocioso y con acceso a internet. La cuestión es que no se le ocurrió nada mejor que crearse una cuenta falsa de Facebook aparentando ser una mujer. ¡Excitante! Con esta idea pasó agregando a personas de su curso diciéndoles a las víctimas que se grabaran en pleno FAT para que él les mostrara las tetas. Echó esto, mientras grababa a los demás él ponía un vídeo de una chica para que pareciera que era real. Grabó a todas sus víctimas, incluidas un profesor de la escuela. Luego, después de como 4 años subió por X motivo los vídeos a internet. Y el resultado fue obvio creo yo. Todos los del curso dando de amenazas de muerte, y al profesor fuera de la escuela. Ahora al cabrón lo echaron de la escuela y está con arresto domiciliario. Y todos, excepto las víctimas vivieron felices para siempre. Lo peor de todo esto es que, no solo pasó en la misma escuela a la que voy, sino que yo conocía al troll que hizo esto, no como amigo o algo así, pero lo ubicaba. Y hasta el día de hoy todos recuerdan tal incidente. Quizás porque fue este año XD. Y bueno, ya no me quedan más formas, creo que es hora de despedirse, y por primera vez será sin Miku. Tranquilo pofefan, ahora está en un lugar mejor. Bueno, si tú lo dices. Adiós y hasta el próximo vídeo. Ey, espera. ¿Qué pasa? Te faltó el puesto 0. ¿Ah sí? Pues yo no me lo sé, así que dilo tú, además no estoy con ánimo de decirlo, me largo de aquí. Bien, como quieras, yo diré el lugar 0. En el puesto 0, y con medalla de platino se lo lleva a la siguiente manera de trolear. En el año 1938, un 30 de octubre, Orson Welles, que era el dueño de un programa radial muy famoso en Gringolandia en esos tiempos, se le ocurrió transmitir el radioteatro de la Guerra de los Mundos, sin informar que era un radioteatro. Su relato fue tan bueno que millones de personas rompieron en pánico, se escondieron en sus subterráneos y sacaron sus armas, ya que creyeron que se trataba de una real invasión extraterrestre. Las calles colapsaron, tuvieron que salir los policías y las fuerzas aéreas a desmentir la supuesta invasión. Por ser troleo más masivo y más viejo de la historia le concedemos el cereado lugar. Ahora sí, me voy de aquí a mi casa subterránea bajo la tierra. Les despide el personaje favorito de los niños de los vídeos de nuestro estudio, la papa con...